Estamos con David Lucey, un árbitro en ascenso, hoy con un partido bravo, ¿no? Alguien que busca la punta como Newsell Boyce y Defensores que viene ahí abajo. Sí, la verdad que hay un partido aguerrido, Defensores está en el fondo de la tabla y Newsell buscando la punta nuevamente, así que vamos a esperar a ver lo que sale. Bueno, pero el partido ya va a comenzar dentro de un rato. A nosotros nos interesa saber de tu ascenso, como nos hacía al principio de la nota, venís muy bien, muy bien acentuado por todos y bueno, creo que pronto te vamos a ver en algunos partidos importantes. Sí, la verdad que aparentemente hay noticias buenas, faltan concretarse y bueno, estamos a la espera de un llamado telefónico para que se confirme el dicho ascenso. Bueno David, pasión a Nueva Salinas, ¿crees que te mereces esto? Que está por llegar y que seguro se va a dar. Así que muchísimas gracias y un saludo a la gente de Pasiones Rosalinas. Bueno, desde ya agradecerle a usted a Pasiones Rosalinas y muchas gracias por el apoyo, por estar siempre cumpliendo los partidos de la LIDA y gracias por todo. Gracias a toda la gente de Pasiones Rosalinas.